Ok, hoy voy a estar probando, bueno, hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Voy a estar probando esta sopita, se supone que está en dos de picor, entonces espero no enchilarme, es coreana, se supone, entonces vamos a ver qué tan picosa está realmente. Yo ya preparé la sopita, ya está aquí, entonces ya nada más voy a ponerle lo que, pues dice que mezclas con lo que tiene, con las salsitas estas que ya traía, entonces primero le voy a poner esta salsa. Ya la revolví y se cortó, ya me quedó así, ahora voy a agregar la segunda bolsita, que esto parece que es ajonjolí, no sé qué sea la verdad, espero que no pique real, no huele picoso, no huele picoso, sí, es como ajonjolí con alga, pedacitos de alga. Entonces, vean, así se ve, vamos a probar el picor, vamos a ver si sí pica mucho o no. Lo voy a probar así y después lo voy a probar con limón. Oigan, está picoso, me levanté por agua, porque pica, ya no lo he vuelto a probar. Bueno, es que yo soy bien nena con, con lo picoso. Vamos a poner alergo. No puedo creerlo, es que se pica. Más, a ver. Me lo voy a acabar todo, ni modo. Me lo voy a acabar. Los veo en un ratito, ¿va? Yo ya no puedo. Neta, me haces mucho el labio. Juro que yo creía que no iba a picar. ¡Charlie!